Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar titulado Foros Multiactor, una solución equitativa para la gestión de paisajes. Nuestro webinar de hoy es la segunda sesión del ciclo RedMás en Perú, una década de investigación y trabajo colaborativo que comenzamos ayer. Desde el Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR, estamos muy felices de poder compartir los resultados de tantos años de investigación y colaboración en el Perú. Como les conté en el webinar de ayer, mi presentación sobre nuestro trabajo con Foros Multiactor en diferentes partes del Perú fue solo un resumen de todo lo que hemos hecho sobre el tema. Entonces hoy lo que vamos a hacer es compartir con ustedes una serie de presentaciones en las que participarán gran parte de nuestro equipo de investigación. Tenemos también la suerte de contar con la participación de representantes de dos de las organizaciones con las que hemos llevado a cabo investigaciones colaborativas. Una es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM, y la otra la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, a quien mandamos saludos especiales ya que hoy es el aniversario de su fundación. Para darles un resumen de lo que sigue hoy, la primera presentación estará a cargo de Ann Larson, investigadora principal de CIFOR, quien nos dará una visión general sobre nuestro proyecto de investigación y además nos presentará algunos de los resultados generales del estudio. La presentación de Ann será seguida por una ponencia compartida entre Nicole Heise, Diego Palacios y Daniel Rodríguez, consultora y consultores del equipo de investigación de CIFOR. Nicole, Diego y Daniel nos presentarán los resultados de nuestro trabajo con cuatro foros multiactores en el Perú. Una vez que hayamos aprendido sobre los resultados de la investigación de campo, pasaremos a tres presentaciones sobre las herramientas de monitoreo que hemos desarrollado para apoyar la equidad en foros multiactor. Yo voy a comenzar esa sección con una presentación sobre la herramienta Cómo vamos, la cual presenté un poco ayer. Esta herramienta la hemos desarrollado con un grupo de foros en el Perú e Indonesia. A esa presentación la va a seguir Gabriela González, consultora de CIFOR y el CERNAM, quien nos contará sobre el desarrollo e implementación de una versión especial de la herramienta que se diseñó con un grupo de comités de gestión de áreas naturales protegidas en la costa, sierra y selva del Perú. Al terminar la presentación tendremos un comentario por parte de Marco Arenas, el responsable de la unidad operativa funcional de gestión participativa de CERNAM con quienes hemos colaborado en el desarrollo de esa herramienta. La siguiente y última presentación estará a cargo de mi colega Arlen Mariño, quien nos contará sobre el desarrollo e implementación de otra versión de la herramienta en la que trabajamos con nuestras compañeras de UNAMIAP. Esa herramienta busca crear reflexión sobre la participación de las mujeres indígenas en la gestión y gobernanza de sus territorios. Melania Canales, presidenta de UNAMIAP, nos dará un comentario sobre esa colaboración. Y finalmente tendremos algunos minutos para que la audiencia pueda hacerle preguntas a los y las ponentes, tras lo cual le daré pase a Ann Darson otra vez para que nos den unas conclusiones generales y cierre el evento. Antes de comenzar queremos volver a agradecerles por estar con nosotros y nosotras hoy y también agradecer a nuestros donantes, especialmente la Iniciativa Internacional de Klim y Bosque de Noruega, NICFI y ANORAT. Empezamos entonces con la presentación de Ann, que se titula El Proyecto Comparativo Global sobre Foros Multiector Subnacionales Alrededor del Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo. Ann. Buenos días con todos y todas. Gracias por estar en esta segunda sesión sobre el estudio global comparativo sobre red. Voy a hablar, como dijo Juan Pablo, sobre el proyecto comparativo y algunos de los resultados antes de entrar a todo lo demás. Ah, no me, ya. Bueno, porque primero queríamos estudiar foros multiactor en jurisdicciones subnacionales. Primero hay mucho interés sobre las iniciativas multiactor y multinivel y también se ven como mecanismos muy importantes para la gestión integral de paisajes. Segundo, el uso del suelo y el cambio de uso del suelo es un tema y reto claramente multinivel y multiactor. No es posible resolver enfocándose en un solo nivel ni en solo actor. El enfoque subnacional también nos ayuda a aprender y compartir directamente con las oficinas que toman decisiones y las comunidades y sectores que reciben el impacto directo de la toma de decisiones en torno al USCUS. Estamos más bien viendo dónde estas políticas aterrizan, ¿no? En el terreno. Y con respecto a la participación, tomamos inspiración del líder indígena Roberto Borrero. El que no se sienta en la mesa terminará en el menú. Ahora, ¿qué son? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de foros multiactor? Para nuestros propósitos, tengo que ver aquí, la definición que hemos utilizado, que son iniciativas organizadas que reúnen a actores de interés o stakeholders en inglés para participar en un diálogo, toma de decisión y o la implementación de acciones que buscan abordar problemas u objetivos a nivel de paisaje. Son actividades, mecanismos que prometen un proceso y resultados más equitativos, además de más inclusivos, con los actores menos representados. Pero, ¿qué tan real es este potencial y cómo estos foros abordan las desigualdades de poder? Nosotros hicimos la investigación en tres etapas. La primera etapa fue un estudio de revisión de literatura. Después fuimos al campo y de eso voy a hablar hoy. Y, finalmente, la etapa de las herramientas que van a escuchar más adelante. El estudio se hizo en cuatro países. Lo pueden ver en pantalla. No lo voy a leer. Realmente hicimos 14 estudios de casos, pero 13 a nivel subnacional y cuatro de ellos en Perú que también van a escuchar en unos momentos. Los métodos fueron básicamente a base de entrevistas guiadas. Hicimos más o menos 45 a 50 entrevistas por caso, más de 500 en total. Teníamos entrevistas estructuradas y algunos grupos focales más bien para comunidades indígenas. Pero las entrevistas estructuradas con participantes de los foros, con no participantes de los foros, con los organizadores específicamente de los foros y también de algunos expertos en cada región. Para esta presentación voy a referirme solamente a algunos pocos resultados de las entrevistas con los organizadores y con los pueblos indígenas que son participantes y algunos que no son participantes. Pueden hallar toda la metodología en en el web. Tenemos el marco conceptual, el marco de las entrevistas, etcétera. Y no tengo tiempo para meter para entrar a detalles en este momento. Lo que sí voy a presentar son algunos resultados, algunos más preliminares que otros, sobre equidad e inclusión. Queríamos contrastar, o quiero en este momento contrastar un poco, la perspectiva de los organizadores de los foros con los pueblos indígenas que son participantes y no participantes. Entonces, ¿cómo los organizadores de los foros conciben las desigualdades de poder? Nosotros hallamos que en 10 de 13 los organizadores reconocían que sí existían desigualdades de poder. En 9 de 10 tenían miembros o participantes pueblos indígenas en los foros. De estos 10, en 7 de esos los organizadores creían que su foros lograba balancear las desigualdades de poder. Y también en 7 de los 13, un poco más de la mitad, ellos creían que su foro no podría cambiar realmente los intereses de desarrollo o las políticas insostenibles que tenían aquellos grupos de poder. Ahora, ¿qué pensaban los pueblos indígenas sobre este mismo tema? Recuerda que 7 de 10 de los organizadores creían que habían resuelto los problemas de desigualdad, pero de parte de los pueblos indígenas, 7 de 10 creían que no estaban, no habían sido suficiente bien abordados. En 9 de 10 de ellos, los participantes indígenas se percibían asimismo en desventaja, por razones desde falta de capacidades técnicas hasta exclusión. Algunos incluso dijeron no participar por falta de fondos o por no ser invitados y otros decidieron no participar por no ser escuchados, por la falta de resultados y por desconfianza. Entonces, unas últimas reflexiones para hoy de estos foros como método de práctica. Primero, muchos organizadores de los foros no ven las desigualdades de poder que ven los participantes indígenas. Los pueblos indígenas consideran participación como un acto de imputar responsabilidades, de exigir accountability, como decimos en inglés, mientras los organizadores muchos lo ven más bien como un asiento en la mesa. Ahora, ¿cuándo son apropiados los foros multiactor y cuándo no? Hay que ver una diferencia entre lo que es mejorar la coordinación versus cuando hay diferencias fundamentales sobre objetivos y intereses. En estos casos hay una necesidad de pensar muy estratégicamente en los cambios. ¿El foro es una estrategia en sí o es parte de una estrategia de cambio y de equidad? Y finalmente, preguntamos si pueden estos foros realmente empoderar a los pueblos indígenas para pedir esta rendición de cuentas o imputar responsabilidades a los actores más poderosos. Nosotros creemos que sí. Si se apoya la participación más activa de actores claves, se entienden las diferentes perspectivas en la mesa y con eso hemos tratado de apoyar estos procesos de aprendizaje reflexivo y adaptivo que son algunas de las herramientas que van a ver más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Dan. Como les contaba al comienzo, vamos a tener un poco de tiempo al final de las presentaciones para que nos hagan preguntas al equipo de CIFOR. Pero por ahora lo que quiero hacer es darle el pase a Nicole Geise, Daniel Rodríguez y Diego Palacios que nos van a presentar resultados sobre los casos que estudiamos en el Perú y la presentación se llama Equidad en los foros multiactor, resultados de cuatro foros en Ucayali, Loreto, Madre de Dios y San Martín. Gracias. Hola, ¿qué tal? Disculpen, no podía activar el micrófono con la pantalla compartida. Un segundo, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Nicole Geise y hoy día voy a presentarles sobre un caso de cuatro casos de estudios que hicimos sobre los foros en multiactor aquí en Perú junto con Diego Palacios y Daniel Rodríguez. Bueno, en primer lugar quisiera mencionar que son cuatro casos de estudios en la región de Loreto, la Mesa Piasi, en la región de Madre de Dios, el Comité de Gestión de la Reserva Comunal Amaracaeri, en San Martín, otro comité de gestión, pero para el Bosque de Protección Alto Mayo y en Ucayali, la Mesa Regional de Manejo Forestal Comunitario. Primero les voy a presentar sobre la plataforma de manejo forestal en Ucayali. Bueno, este foro multiactor tenía como objetivo coordinar y promover el manejo competitivo y sostenible de los bosques en tierras de comunidades indígenas y participar el gobierno, ONG, sector privado, pueblos indígenas y academia y era organizado por el gobierno local de Ucayali y donantes. Lo que pasaba en este foro era que había una falta de atención a las desigualdades de poder, entonces, por ejemplo, por más de que se tenían participación indígena, de población indígena, muchos participantes de la población indígena consideraban que en verdad no se sentían cómodos de participar en estos espacios porque había falta de confianza con los demás actores, había barreras lingüísticas, algunos hablaban lenguas indígenas y se sentían incómodos al ser discriminados por su manera de hablar castellano. También por razones de costos y tiempos para trasladarse a las reuniones y algunas mujeres comentaban que en realidad era un espacio donde asistían más hombres y no se invitaban a las mujeres. Y bueno, en general, por estas razones, por más de que habían algunos actores indígenas, sí se vio una falta de actores indígenas y también del sector privado. De los participantes indígenas, tres dijeron ser representantes de la población indígena, sin embargo, de todos aquellos que no participaron, que eran de población indígena, decían que no se encontraban representados, ¿no? Entonces vemos que, claro, hay representación indígena, pero no realmente da lugar a que se sienta representada toda la población indígena, ¿no? Y bueno, llegábamos a la conclusión de que no era transformativo porque justamente había una falta de equidad, ¿no? Una de las propias personas que entrevistamos, que era no participante, dijo que no llegaba a ser transformativo por esta razón, ¿no? No hay equidad en las discusiones. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Daniel, que va a presentar sobre la mesa Piazzi en Loreto. Hola. Bueno, muchas gracias por la oportunidad para presentar nuestro trabajo y conversar sobre la investigación que hemos realizado en relación a la mesa Piazzi de Loreto. Bueno, la mesa fue creada mediante ordenanza regional en 2018, ¿no? Y es el último de los foros multiactor de tipo subnacional que fue creado en la Amazonía Peruana, existiendo dos experiencias previas en regiones de Ucayali y Madre de Dios. Coincide con estas en el hecho, en el rol protagónico, ¿verdad?, que tienen las organizaciones indígenas y la sociedad civil, ¿no? En la consolidación de estos espacios, ¿verdad? En este caso, los principales promotores han sido la ONG, perdón, la organización regional, Orpio, y una ONG local, Cedia, en articulación con instancias del gobierno regional y nacional, concretamente el ente rector en materia Piazzi del país, ¿no? Que es el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Entonces, la particularidad de este foro multiactor es el hecho de que en experiencias previas de foros multiactores subnacionales, el objetivo era principalmente consolidar sistemas de protección en reservas ya creadas. Sin embargo, en este caso, en la mesa Piazzi de Loreto, de hecho, que lo que se aborda es principalmente la creación o el desbloqueo, ¿no?, de las solicitudes para la creación de cinco reservas para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento de Loreto, que lleva, digamos, un retraso de largos años, ¿verdad? Es decir, en este caso, digamos, el foro se ocupa principalmente de proteger la vida de los Piazzi a través de la consolidación de sus territorios. Un asunto bien central, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿qué mencionar de los resultados, no?, que hemos obtenido? Bien, lo primero es que están condicionados al número de sesiones y a la falta de continuidad en el desarrollo de los trabajos de este foro, ¿verdad? Entonces, lo que sí hemos identificado son algunos elementos importantes a destacar que deben considerarse también en relación a otros, digamos, foros multiactor, dado que estos son espacios que proliferan en los últimos años para tratar la problemática Piazzi en el país, ¿no?, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿verdad? Lo primero es señalar que la creación del foro multiactor es un avance en sí mismo, dado que visibiliza y legitima un asunto, una problemática compleja de derechos humanos, que se desarrolla en áreas de gran importancia ambiental de la Amazonía y que está, digamos, de alguna manera marginada e invisibilizada, ¿no? Entonces, eso ya es un primer punto. Por otro lado, mencionar que los avances que se han conseguido hasta la fecha son principalmente en términos de los instrumentos operativos, plan de trabajo, reglamento, etcétera. Luego, la sensibilización, se ha conseguido sensibilizar, digamos, a instituciones públicas a nivel regional sobre la problemática de los Piazzi y los derechos, dado que este es un asunto, digamos, el asunto de los Piazzi es un asunto desconocido en gran medida a lo largo de la Amazonía. Y, por otro lado, se han facilitado algunos mecanismos de articulación y comunicación interinstitucional e intersectorial, ¿no? Entonces, eso sería, en resumen, digamos, viéndolo en conjunto, podemos concluir que la agenda del foro se ha, digamos, se ha consolidado en torno a asuntos que no son vinculantes política o legalmente, ¿verdad?, ante sus participantes. Y eso sí ha favorecido, digamos, lo que, digamos, el trabajo cooperativo, un buen desarrollo de las sesiones y, digamos, generar interés sobre el tema, que es también un punto importante en cualquier proceso de promoción de políticas públicas, ¿no?, de pueblos en aislamiento. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, la pregunta es, claro, si es que llegará a ser efectivo el foro, ¿verdad?, la mesa Piazzi en relación a las cuestiones de fondo, porque, como digo, no se han llegado todavía a tocar, ¿no? Y entonces, es decir, la idea es si la mesa Piazzi va a contribuir realmente a facilitar acuerdos y soluciones a este conflicto existente entre la implementación de protección territorial, que implica, obviamente, digamos, conflictos, ¿verdad?, de derechos con, digamos, un modelo de desarrollo en la región que se implementa a través de políticas públicas y a través de, digamos, la agenda de diversos actores privados, ¿verdad? Entonces, en relación a ese punto, básicamente, estaremos a la expectativa del desarrollo y la evolución del foro, pero sí podemos hacer ya dos consideraciones, ¿no? En primer lugar, es importante contextualizar el rol, digamos, de la mesa Piazzi, ¿no?, en el sentido de que el avance de la protección de los Piazzi en Loreto no va a depender únicamente, de la mesa Piazzi, sino que los avances que puedan realizarse en este espacio estarán articulados a otros espacios y procesos en curso legales y de incidencia, ¿verdad? Entonces, el análisis tiene que tener en cuenta, futuros análisis tienen que tener en cuenta este contexto más complejo, ¿verdad? Y, por otro lado, y ahí hay que enfatizar la importancia de que, para realmente contribuir a un cambio de cuestiones de fondo, realmente se requiere que los participantes de la mesa Piazzi vayan, digamos, con un consenso previo en que los derechos humanos de estos pueblos indígenas y la integridad de los bosques, de los cuales depende su existencia, son innegociables. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ahora le doy pase a Diego para que nos comente sobre la experiencia del Comité de Gestión de la Reserva Comunal de Maracaerí. Gracias, Nicole, por el pase y por la oportunidad también a CIFOR para presentar el caso de Maracaerí. Bueno, en los tres minutos que tengo, les quiero compartir tres ideas que engloban los resultados obtenidos en la investigación sobre el Comité de Gestión de la Reserva Comunal de Maracaerí, el cual tiene por objetivo apoyar la cogestión entre el CERNAMP y las 10 comunidades nativas presentes en la zona que están integradas por los pueblos indígenas, arabos, jinei y manchiguenca. Siguiente, por favor, Nicole. Gracias. Una primera idea es que para comprender el funcionamiento de este espacio multiactor debemos tomar en cuenta las diversas dinámicas y procesos que han estructurado las formas de asentamiento de la población indígena y no indígena en el territorio de la Reserva. Bueno, a esto me refiero desde procesos sociohistóricos más amplios y bastante antiguos como el boom del caucho, la evangelización dominica, los diferentes ciclos de la minería aurífera a lo largo del siglo XX y actualmente también el siglo XXI, hasta la misma historia de la Reserva y los diversos periodos de conflictos entre la población indígena, el Estado peruano y las empresas extractivas. Así tendríamos una perspectiva amplia que nos ayuda a comprender los diferentes cambios en las condiciones en las que se insertan los actores que participan en el Comité de Gestión de la Reserva, así como las relaciones entre ellos. Una segunda idea que quiero transmitirles el día de hoy es que la construcción de la cogestión entre el CERNAM y el ECA Maracaeri, que es el órgano ejecutor representante de las 10 comunidades nativas, ha permitido un reposicionamiento político-histórico de los pueblos indígenas en el autogobierno de sus territorios, así como una nueva manera de relacionarse con el Estado peruano. Es así que el ECA Maracaeri, con el apoyo de CERNAM y ONG, ha logrado erigirse como una organización de enlace principal entre los actores externos a la Reserva y sus comunidades nativas. Que la población indígena sea parte del centro de la gobernanza de la Reserva es producto de las luchas por la autodeterminación del mismo movimiento indígena regional, así como las transformaciones internas del Estado peruano, particularmente de CERNAM, que ante la presión desde abajo, busca crear otras formas de gobernanza ambiental en la zona. Sin embargo, esto ha producido un complejo problema a resolver, y esa es la tercera idea que quiero presentar y con esto voy a cerrar. Lo importante es que al construirse esta nueva institucionalidad de gobernanza, la cogestión, en la que solamente dos actores son los gestores líderes del área natural protegida, el poder de gobierno se ha centralizado en ellos dos, tienden a promover sus intereses y las organizaciones que representan, como es común en cualquier tipo de institución. Pero los diferentes actores que también están presentes en la Reserva, como la población indígena o los diferentes gobiernos locales, al no contar con algún representante dentro de esta cogestión, son excluidos de participar y o ser parte del liderazgo de la gobernanza de la misma. Este impasse debería resolverse con la participación de los actores no indígenas en el espacio multiactor del Comité de Gestión. Es la naturaleza del Comité de tratar de involucrar a todos los actores. Sin embargo, debido a la presión del ECA y en general de la población indígena, la cogestión desplaza en la planificación, articulación y ejecución de proyectos al Comité de Gestión, superponiendo sus funciones y bloqueando la posibilidad de que este sea un espacio de articulación mayor con otros actores de la sociedad civil y con otros niveles del Estado peruano. Me dicen que ya no estoy con tiempo, entonces lo dejo acá y tal vez podemos continuar con las preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, solo mencionar que este es el segundo caso del Comité de Gestión, y a diferencia del primero presentado del Bosque de Protección Alto Mayo, este era de Comanejo. Se tenía a LECA, que es la representación indígena, y en el otro caso no. Bueno, y por último, ya el último caso, el de San Martín, el Comité de Gestión de Bosque de Protección Alto Mayo, que les estoy comentando, que era también un comanejo a partir de la plataforma multiactor, que era el Comité de Gestión, y con esta plataforma se busca apoyar el manejo del Bosque de Protección Alto Mayo, y era organizado esta vez por CERNAMP, que es del gobierno, y aquí sí participaban ONGs, gobiernos locales, el sector privado, pueblos indígenas y academia. Entonces, bueno, en realidad cuando se trató de ver la efectividad de este foro, no se tenían resultados claros en términos de la conservación del área. Además, existía para la población local un desconocimiento del foro multiactor, y eso se interpretaba también como una falta de transparencia sobre este espacio. También vimos que el foro multiactor funcionó más como una plataforma de sensibilización, y no tanto como una plataforma para la participación de diferentes actores, donde se puedan tomar decisiones en conjunto. Además, se vio una gran falta de participación de mujeres y de población local. Eso debido a la desconfianza, pero también al conflicto, ya que parte de los pobladores locales se oponían a salir del área de conservación. Y bueno, el foro multiactor podría ser un espacio donde se reúnan los diferentes actores en conflicto y llegar a un consenso, sin embargo, el foro multiactor carecía de una estrategia de resolución de conflictos que haga esto posible. Entonces, acá hay algunas recomendaciones que, de hecho, también son aplicables a los otros casos, que era uno, que debería haber mayor monitoreo, tanto de los resultados para ver la efectividad como de la equidad dentro del foro, para ver si realmente se está logrando la participación deseada. También se necesitaba mayor comunicación para sobrepasar esos conflictos, pero esta comunicación debe tener un enfoque intercultural. Tenía que también tener una mayor apertura a la participación de la población local y adaptar un enfoque de género, el cual no sea solamente incorporar cuotas, sino asegurar la participación de mujeres. Se tenía que hacer también, por ello, un reconocimiento de las brechas en las capacidades de participar para que, una vez invitadas estas poblaciones que actualmente están marginadas, puedan participar efectivamente. Y, por último, como decía, una de las grandes razones por las cuales no participa la población local es el conflicto existente porque ellos no quieren salir de esa área donde ya viven y lo consideran un territorio ancestral. Entonces, es necesaria una estrategia de resolución de conflictos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicole, Daniel y Diego. Como les contaba al comienzo, vamos a tener un espacio para preguntas más adelante. Pueden ir poniendo sus preguntas en el chat dentro de la plataforma donde están viendo el evento. La siguiente presentación es la mía. Y sigue lo que vimos ayer, lo que les empecé a contar ayer sobre la herramienta de monitoreo, pero es la primera presentación de tres herramientas en las que hemos trabajado. Y esta herramienta es la que, de una manera u otra, hace como base para las otras dos. Como les contaba ayer, y bueno, les repito hoy, la herramienta fue desarrollada y validada con los y las participantes de foros multiactor, tanto en Perú como en Indonesia, que fue otro de los países donde hemos trabajado este proyecto. Y por lo tanto, responde a las prioridades y a las necesidades de los y las participantes de estos espacios. A la vez de que fue desarrollada de manera participativa, la herramienta también está hecha para ser implementada de manera participativa. Entonces, la herramienta es para que la implementen los y las participantes de un foro multiactor y no para que se implementen de afuera como una especie de evaluación externa. Como vamos a ver en un ratito, la herramienta promueve el diálogo, promueve la toma colaborativa de decisiones y además promueve la implementación de acciones conjuntas, de que son actividades de que ya pensaríamos que serían bastante normales dentro de un foro multiactor, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora de la investigación, pero que no es tan simple. Entonces, la herramienta ayuda con eso. La herramienta además identifica los procesos del foro que están generando impactos positivos, pero también los que se pueden mejorar. A veces como que nos concentramos solamente en lo bueno o solamente en lo malo también y lo que la herramienta busca es de que se vean las dos cosas, no se vea lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho tan bien y se aprende para poder mejorar. ¿Y cómo se aprende a mejorar? Bueno, la herramienta en sí invita a que los y las participantes de un foro reflexionen sobre lo que ya han venido haciendo, que tan bien o que tan mal lo han hecho y con esa evidencia puedan adaptar sus planes de trabajo a futuro para lograr mejores resultados, dependiendo de sus objetivos. La herramienta en sí, al decir que tiene un enfoque adaptativo reflexivo, responde a esta idea, a esta ilustración que ven ahí, el gusano del manejo colaborativo adaptativo de la literatura académica. Y la herramienta funciona como lo que ven ahí, ¿no? O sea, empieza con un proceso de observación, de examinación de lo que se va haciendo, o sea, es un análisis y basado en ese análisis se planifica el trabajo a futuro. Una vez que ya se ha planificado, se actúa, se implementa y se entra en una etapa de monitoreo, que es lo que la herramienta apoya, y un monitoreo y reflexión, que también es parte de la herramienta, tras lo cual se planea una nueva acción y se sigue haciendo lo mismo en cada vez de que se simplemente la herramienta, ¿no? Entonces la idea, como dice la cita acá en la diapositiva, es enfatizar el aprendizaje a través del manejo basado en la filosofía de que el conocimiento es incompleto, no sabemos todo y quizás lo que sabemos no está bien, y que gran parte de lo que creemos saber es realmente incorrecto, ¿no? Entonces la herramienta nos permite aprender de esa manera. La herramienta está basada en cuatro principios que también comparten las dos herramientas que van a venir en las presentaciones que siguen. El primero, como ya la repetí, es la participación, ¿no? No solamente se incluyó a las personas de miembros y de foros multractor en el diseño de la herramienta, pero además se incluye a todo el foro en la implementación de la herramienta y se invita a que las personas reflexionen sobre quién más debería de ser parte del grupo y cómo lograrlo, ¿no? El segundo principio es el de la negociación, que es algo que es sumamente necesario para poder lograr los objetivos del foro, ¿no? Y a la vez, en esos procesos de negociación, siguiendo un método, digamos, equitativo, se crea confianza de una manera libre. El tercer principio es el de aprendizaje, que es el aprendizaje que les acabo de contar hace un rato, que es lo que el foro ha estado haciendo bien y lo que no ha hecho tan bien para, usando esa evidencia, adaptar los procesos y objetivos a futuro. Y finalmente, la adaptabilidad que está relacionada con el aprendizaje, ¿no? Es la parte esta de adaptar, de ser flexibles, de estar abiertos y abiertas para cambiar lo que se hace, para permitirnos decir, bueno, quizás no hemos hecho las cosas de la mejor manera y al recibir información de los y las participantes de nuestro foro multractor, o un proceso participativo también más amplio, a recibir esa información que se produce durante la reflexión que la herramienta invita, que voy a explicar en un momento, podemos cambiar el trabajo que viene. Y otra cosa importante también es de que la adaptabilidad también entra no solamente en cambiar al aprender sobre, entre uno y, entre nosotros y nosotras, dentro de un foro, pero también responde a que los contextos en los que los foros funcionan cambian, ¿no? Cambia el contexto político, puede cambiar el contexto económico, el social, el cultural, etcétera, los cambios que suceden en un lugar, puede que lleven a que un foro necesite también ver sus objetivos. La herramienta también permite eso, ¿no? Entonces, la herramienta a la hora de desarrollar lo que hicimos fue, en vez de traer indicadores, desarrollamos indicadores, que llamamos aquí afirmaciones, con los y las participantes de los foros multractor. Lo que decidimos al final, para que la herramienta sea flexible, pero que a la vez también responda a la investigación y también tenga una serie de indicadores que se puedan repetir a través del tiempo, es de que cada vez que se implemente la herramienta, se utilizan 10 de estas afirmaciones o indicadores, de los cuales 4, que son los que ven acá a la izquierda de mi pantalla, son afirmaciones fijas, entonces que se usan cada implementación de la herramienta, pero los otros 6 se escogen de esta lista de 10 indicadores o 10 afirmaciones que ven a la derecha, ¿no? Las afirmaciones cubren temas bastante variados, las 4 afirmaciones fijas son temas de que salieron como muy importantes dentro de la, tanto la revisión de la literatura que hicimos antes del proyecto, como de la investigación de campo, e incluye cosas como el objetivo del foro, la participación del foro, quiénes participan en el foro, las capacidades que se necesitan para participar, y el impacto que tiene el foro fuera de su contexto, ¿no? Las denominaciones selectivas incluyen ya muchas más cosas, ¿no? Que pueden depender ya más de los intereses que tengan los participantes del foro. Entonces lo que buscamos con esto es de que los y las participantes puedan decir, bueno, quizás estamos interesados en financiamiento, por ejemplo, la afirmación B, este año, pero el año siguiente estamos más interesados e interesadas en cómo involucramos a otras instituciones, otras organizaciones en nuestros procesos. Entonces, mientras que en un año se puede usar las 5, digamos, de la A a la E o una mezcla, al año siguiente si es de que cambian las metas del foro o lo que quieran hacer, se pueden cambiar las afirmaciones para responder a esos nuevos intereses. Como les conté también ayer, la herramienta es participativa, simplemente de manera participativa, la implementa de grupo. La herramienta tiene 5 etapas que están separadas en 15 pasos, y acá vemos un poco, pues, más o menos de cómo funcionan, ¿no? Tenemos una etapa de preparación que básicamente es leer y entender, y entender cómo se usa la herramienta y elegir un método de votación que se va a usar a través de la implementación de la herramienta. Después viene una etapa de selección en la cual se escogen cuáles son las afirmaciones que se van a usar. Además, 4 que son fijas, como les digo, la herramienta está hecha para que sean 10... Los participantes votan sobre cada una de estas afirmaciones basado en sus percepciones personales sobre cada uno de esos temas. Por ejemplo, como el ejemplo que tenemos aquí en esta diapositiva, para la afirmación, nuestro foro incluye a todos y todas los que deben estar presentes, las personas votarían basado en qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con esa afirmación, ¿no? Dependiendo de lo que pasa en su propio foro. Desde muy de desacuerdo hasta muy de acuerdo. Se hace lo mismo para las 10 afirmaciones, se sacan promedios y se pasa a una siguiente etapa. En esa siguiente etapa se eligen entre 2 y 4 de las afirmaciones por las que se votaron. Normalmente hemos estado eligiendo las 2 con peor puntaje y las 2 con mejor puntaje y se pasa a lo que llamamos una etapa de reflexión, donde se hace una conversación más a fondo sobre cada una de esas afirmaciones para entender por qué están saliendo los resultados que salen, ¿no? Y cada una de esas afirmaciones, como ven aquí en la pantalla, tiene una serie de preguntas de reflexión que invita a que el grupo pueda tener ese tipo de conversación más a fondo. Una vez que se tienen esas reflexiones más a fondo, hay estas fichas que ven acá que después guía al grupo a que pueda de alguna manera resumir la discusión que se ha tenido, tanto en términos de las lecciones más importantes que se han aprendido de la discusión, sean positivas o negativas, pero lo que ha salido de la discusión. Y además los 3 desafíos principales de que ellos y ellas ven que van a tener para mejorar o para mantener el puntaje de esa afirmación la siguiente vez que hagan la implementación de la herramienta. Y finalmente se les invita también a colaborar para pensar, bueno, ¿qué hacemos entonces para abordar estos desafíos? ¿Qué podemos hacer para poder seguir mejorando o para por lo menos no empeorar? Que bueno, mejorar mejor que no empeorar. Y finalmente una vez que se han hecho esas 4 reflexiones o esas 2 reflexiones o 3, dependiendo de cuántas afirmaciones se hayan escogido, se pasa a una hoja final que hace un resumen de todo el proceso donde se resume lo que se ha aprendido, lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho tan bien y además se hace una hoja de ruta para planear al futuro, ¿no? ¿Qué actividades se van a hacer para mejorar el trabajo? ¿Qué objetivos tiene cada actividad? ¿Y quién es él o la responsable de cada una de esas actividades? Entonces, la herramienta funciona así. Ese es el método. La herramienta ya está siendo traducida a español y va a estar en la página web de CIFOR pronto. Pero lo que vamos a hacer ahora es contarles cómo ese método que se desarrolló para la herramienta principal se está implementando en otros contextos, ¿no? Tanto en la herramienta como vamos, que hemos trabajado con el CERNAM para su comité de gestión, que nos va a contar ahora Gabriel sobre ese trabajo que se ha hecho. Y también una versión de cómo vamos que hemos hecho con las compañeras de NAMIAP, que es más, que es una versión un poco diferente porque nos invita a reflexionar sobre la participación de las mujeres indígenas originarias en la gestión y gobernanza de sus territorios. Entonces, mientras voy cerrando mi PowerPoint, le voy dando paso a Gabriela para que nos cuente un poco sobre el trabajo que se ha hecho con el CERNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes con todos y todas. Voy a proceder a compartir el PPT. Muy bien, entonces, ya que tenemos un poco el contexto global de cómo ha nacido esta herramienta, cómo se ha implementado aquí en Perú, y específicamente en los comités de gestión del Servicio Nacional de Ares Naturales Protegidas del Perú, el CERNAM. Les voy a comentar un poco de cómo han sido estas implementaciones, ¿no? Y cómo ha sido también el proceso colaborativo para adecuar y contextualizar las herramientas a los contextos en los que trabajan los comités de gestión. Así mismo, es importante mencionar que esta herramienta, ¿cómo vamos? Es una herramienta que invita al aprendizaje reflexivo, al monitoreo, y que complementa a las herramientas de gestión participativa que ya trabaja el CERNAMP en esos comités de gestión para la conservación de los territorios, que son las áreas naturales protegidas. Así mismo, quisiera comentarles de que han participado en estas implementaciones alrededor de 120 personas de estos seis comités de gestión en los que pudimos hacer la implementación de manera virtual. Y, bueno, brevemente voy a comentar también sobre las implementaciones presenciales que se hicieron, como ya lo han comentado mis compañeros y compañera anteriormente, en San Martín y en Madre de Dios. Entonces, aquí para mostrarles como un collage brevemente, como las implementaciones, las reuniones que se llevaron a cabo para las implementaciones en San Martín y Madre de Dios. Acá están las fotos, digamos, de las reuniones. Es importante mencionar que esto ha sido un proceso participativo, colaborativo, ¿no? Entonces, en todo momento, digamos, se han buscado las diversas miradas de las personas, ya sea del equipo técnico, como también de los actores, actoras locales, ¿no? Y por eso la herramienta, digamos, es dinámica, se ha transformado, se ha contextualizado a los diferentes territorios, a las diferentes necesidades que tenían las personas que iban a utilizarla. Entonces, por eso era importante tener las reuniones con diferentes tipos de actores y estas fotos muestran un poco ese proceso. Básicamente, los talleres se realizaron con estas temáticas para poder difundir y hacer la validación de los resultados y hallazgos de la investigación, así también como ir presentando los borradores de la herramienta, ¿no? Para que pueda seguirse construyendo a partir de esta base de una manera, como les comentaba, colaborativa y que pueda justamente ayudar a contextualizar la herramienta en los diferentes territorios. También justamente por eso se hizo una recolección de la información local para el desarrollo de los indicadores específicos que iban a justamente apoyar al contexto de esta herramienta de monitoreo y aprendizaje reflexivo. Y después también los talleres tenían como objetivo la implementación misma de la herramienta. Entonces, en el caso de las implementaciones virtuales se hizo con seis comités de gestión. Como ya mencionó Juan Pablo antes, fueron dos comités de gestión de la zona costera, dos de la zona andina y dos de la zona amazónica. Entonces, acá tenemos las fotos, tenemos los comités, fueron las áreas naturales protegidas del Parque Nacional de Huascarán, Parque Nacional Tingo María, el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, el Santuario Histórico Bosque de Poma, la Reserva Nacional Alpaguayo Mishana y el Santuario Histórico de Machu Picchu. Entonces, un poco la hoja de ruta para hacer estas implementaciones virtuales fue primero hablar con las jefaturas de las áreas naturales protegidas y con sus especialistas, que podían también aportar para saber, tener detalles de cómo se podía manejar mejor el entorno virtual con el que nos estamos manejando ahora, en cuanto al acceso al internet de las personas, que iban a participar, cuántas personas, qué horarios quedaban mejor. Normalmente, después de esta primera reunión con jefaturas y especialistas, se quedaban en una segunda reunión con la comisión ejecutora del comité de gestión y a partir de eso se iba coordinando una fecha y hora específica para poder llevar a cabo la implementación del herramienta. Entonces, es todo, digamos, en solamente dos ocasiones no fue solicitado, ya que en dos comités de gestión las comisiones ejecutivas tomaron la batuta para poder explicar ellas mismas la herramienta, pero en otro caso también se solicitó el apoyo de CIFOR para poder hacer esta explicación también. Entonces, se compartió, gracias, se compartió entonces el documento de esta herramienta y la presentación y guía de la implementación virtual para un poco tener en claridad cuáles eran los pasos para la implementación, digamos, en un entorno nuevo que era el virtual. Acá voy a mostrarles brevemente algunos de los gráficos que hemos incluido en los reportes, en los resultados, ¿no? De la aplicación en los seis comités de gestión. Acá pueden ver ese tipo de gráficos que hemos podido obtener de las votaciones, de las fichas que ya les ha mostrado Juan Pablo con las cinco opciones, ¿no? De muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Asimismo, podemos observar en la esquina inferior derecha un cuadro, digamos, de puntajes que se ha obtenido en diferentes comités de gestión analizando un poco, ¿no? Estas diez afirmaciones que escogieron los mismos y las mismas integrantes de los comités de gestión. Entonces, algunas lecciones aprendidas rápidamente. Les comento que el día y la hora se da muy importante porque a veces se escogían unos de la tarde o días de semana, digamos, que ya está muy cerca al fin de semana. Entonces, aquí, digamos, ya las actividades están, ya, digamos, no hay tanta energía, no para algunos horarios. Entonces, era mejor hacerlos en los primeros días de la semana y en horas de la mañana. Asimismo, ayudaba mucho tener personas motivadas. Era mejor todavía si eran los mismos jefes y jefas de las áreas naturales protegidas quienes motivaban a las personas para la conversación, para el desarrollo de la herramienta. Asimismo, había que reducir brechas tecnológicas porque no todos y todas manejaban de la misma forma el Zoom, por eso también hubo, fue necesario un soporte tecnológico y, bueno, también siempre se comentaba, ¿no?, que había esa dificultad de que no todos y todas teníamos el mismo acceso a Internet, pero, digamos, se trató de contar con la mayor cantidad de personas, ¿no?, de los comités de gestión. Y, por último, se han tratado de fortalecer los enfoques de género, intergeneracionalidad e interculturalidad. Muchas gracias. Y invito a Marco Arenas de Cernán para que nos dé un pequeño comentario sobre el trabajo que hemos venido haciendo en colaboración. Gracias, Marco. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Gabriela. Gracias a CIFOR por esta oportunidad. Vamos a tratar de reducir los tiempos de esta figura. El día de ayer, en parte de las conversaciones, se hablaba de la necesidad del Estado en muchos de los casos de la información científica. Yo le voy a tocar el tema asociado a la evidencia científica sobre el resultado o de los impactos que tienen las plataformas de participación. en este caso, como una de las necesidades de ver si las inversiones o las acciones asociadas a fortalecer estas plataformas de participación de forma multiactor logran el impacto que deseamos. Entonces, en esa lógica es que apostamos a este ejercicio y esta alianza y colaboración con CIFOR sobre probar esta herramienta en estos dos ejercicios. Primero, como son el BEPAM o el Bosque de Protección Altamayo y Amaracaemis. Después, escalarla a estas seis asociadas a los tres grandes biomas en el Perú. Entonces, esta desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas a una herramienta que luego de PROLA estamos convencidos que nos va a ayudar justamente a mejorar la identificación de esos vacíos o de esa necesidad que se necesita para ser más efectivas esta plataforma de participación. Recuerden que en el caso del gobierno peruano y en el caso de la estructura de gestión de las áreas protegidas y de cualquier otro territorio que sirve este modelo para cualquier otro espacio está basado en una definición de un paisaje que hablábamos ayer con las intervenciones, la definición de una autoridad que ejerce ese rol del ejercicio de la decisión y que seguro puede ser con espacios compartidos como es en la Reserva Comunal de Maracaeri y necesita una plataforma de participación sobre la base de una hoja de ruta que es el instrumento de gestión. Entonces, cuál es clave para la estructura de gestión de un área protegida. Entonces, ver cómo es el performance de los comités de gestión es uno de los retos o desafíos a los cuales apostamos y por lo tanto necesitamos medir el impacto de lo que están más allá del proceso porque es un proceso de reflexión en el sentido de que si los participantes que están disculpen la redundancia participando sienten que están logrando los impactos sobre este espacio de colaboración. Entonces, y si los grupos más vulnerables son evidentemente identificados y sus necesidades recogidas en esa lógica de la conservación de los bosques en pie o de la relación de la armonía de la intervención del paisaje. Entonces, es esa relación en la cual conjugamos y consideramos de mucha importancia esta herramienta. Para terminar, voy a ser preciso en que luego de qué es lo que pasa con esta figura. Parte de lo que mostraba Juan Pablo está asociado a una guía o a un documento de trabajo que no es más que recoger la estructura base del ejercicio del esfuerzo multiactor y de la herramienta como vamos a recogerla una adecuación a la singularidad de la participación en los diferentes, en tres biomas distintos con diferentes características, con diferentes formas de ver el territorio, con posesión, con propiedad, con estrategia para su desarrollo. Entonces, es en esa lógica que concebimos esta configuración y lo ideal y lo que viene ahora es que en esta publicación de este documento de trabajo traslademos al sistema de áreas protegidas. Entonces, donde la totalidad de las áreas protegidas por lo menos se van a correr una vez por año, pero no estoy diciendo que lo corra en la jefatura que es lo común. Acá es el colectivo o el conjunto el que desarrolla y se empodera de esta herramienta. Entonces, ustedes van a como comités de gestión como Machu Picchu y le interesa llevar este foro o esta plataforma a su espacio que corresponde a sus áreas de conservación regional u otros espacios. En el caso de Huascarán, como las autoridades o las ONGs llevan la herramienta para sus propios intereses en otros foros multiactor. Entonces, es un tema muy importante y desde el sistema de áreas protegidas se capitaliza para ver esta efectividad. Por último, la herramienta se va a correr una vez al año en cada área protegida y de las cuales mostraremos algunos más resultados. Pero sobre todo, lo más importante es lo que está asociado a ver estos procesos de reflexión para mejorar la participación y la oportunidad que nos brinde esta plataforma de participación en la gestión de estos territorios. Y más aún en este contexto de red donde debemos ver todo el tema de distribución, el tema de beneficio y equidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gabriel y Marco. Ha sido realmente un placer colaborar con el Sernampe en este trabajo. Y también ha sido un placer colaborar con Onamiap en la herramienta que hemos venido trabajando estos últimos meses que es una versión del método de la herramienta que hemos venido conversando ahí en las últimas presentaciones pero que ya ve de manera más específica la participación de las mujeres indígenas u originarias en la gestión y gobernanza de sus territorios. Entonces, mi compañera Arlene Marinho nos va a dar una presentación sobre cómo se desarrolló y cómo se venía implementando esta herramienta y después Melania Canales la presidenta de Onamiap a quien les vuelvo a saludar por su aniversario hoy. Nos va a dar un pequeño comentario. Gracias, Arlene. Muy buenas tardes con todos y con todas. Como ha mencionado Juan Pablo, mi nombre es Arlene Marinho, yo soy politóloga ambiental y he estado colaborando con SIFOR y con Onamiap para desarrollar esta herramienta. Me toca entonces hoy presentar cómo vamos, una herramienta para reflexionar sobre la participación de las mujeres indígenas u originarias en la gestión y gobernanza de sus territorios. La elaboración de esta herramienta ha sido, como menciona Juan Pablo, una elaboración colaborativa en base a un convenio firmado por SIFOR y por Onamiap, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, que ha tenido en su proceso de desarrollo seis etapas en el proceso de desarrollo de la investigación y elaboración de la herramienta. Hemos hecho primero una revisión bibliográfica sobre gobernanza territorial, gestión del territorio y la participación de las mujeres indígenas en estos procesos, lo que nos llegó también a tener 31 entrevistas con un guión preparado justamente en base a esta revisión bibliográfica en la que participaron mujeres representantes, lideresas indígenas de sus comunidades, organizaciones de base locales, regionales, nacionales, así como también mujeres representantes de instituciones estatales, organizaciones de sociedad civil y también de la academia. Con esta información pasamos a la etapa de análisis tanto de nuestra revisión bibliográfica como de la información recogida por las entrevistas, no entrevistas en realidad con información muy rica que utilizamos para desarrollar indicadores que también hemos llamado en nuestra herramienta afirmaciones sobre cómo se percibía o percibe la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión relacionados a la gestión del territorio desde la perspectiva de las propias mujeres. Con esta información desarrollamos una primera versión de la herramienta que luego probamos en cuatro talleres regionales. Tuvimos talleres descentralizados en Ucayali, Cajamarca, Piura y Loreto con el apoyo de Onamiap y con el apoyo de sus bases organizativas en estas regiones. Luego tuvimos luego de estos talleres una nueva versión de la herramienta con esta nueva información recogida habiendo además probado que también funcionaba la implementación de la herramienta y la guía que habíamos elaborado de forma colaborativa y con esta nueva versión tuvimos un taller de validación con un grupo de representantes un grupo de mujeres que nos habían acompañado en la fase de entrevistas del estudio. Luego con esos aportes y con aportes finales de colegas tanto de Onamiap como de CIFOR desarrollamos la herramienta o la versión final que no es final porque como hemos escuchado o le hemos escuchado a Juan Pablo las herramientas son adaptativas y se deben adaptar a los diferentes contextos en los cuales se implementan estas herramientas. La implementación de esta herramienta como de las demás es una implementación colectiva en este caso la herramienta que hemos desarrollado como Onamiap espera ser implementada en ámbitos espacios de toma de decisión de las comunidades nativas o campesinas por ejemplo en sus asambleas y también en sus organizaciones representativas ya sean organizaciones representativas de base mixtas o organizaciones representativas de mujeres el objetivo de esta herramienta o los objetivos son primero monitorear la participación efectiva de las mujeres indígenas u originarias en la gestión y gobernanza de sus territorios y recursos identificar qué se ha hecho bien hasta el momento para su participación efectiva y ver también qué falta mejorar qué más se puede hacer para asegurar esta participación y colaborar para construir metas a futuro en estos diferentes espacios de toma de decisión el método de implementación es a través de una guía como también ha comentado Juan Pablo no es a través de ejercicios de autoevaluación del espacio de toma de decisión y reflexión colectiva entre todas las personas que participan de este espacio esta herramienta también cuenta con 5 etapas de implementación y 15 pasos en los que están justamente incluidos incorporados esos ejercicios y para el caso de la herramienta esta herramienta tenemos 3 afirmaciones fijas y 14 selectivas que son el resultado de lo que es más importante para las actoras en el territorio y el resultado final una de las fichas que tenemos para esta herramienta es esta hoja de ruta final que nos ayuda a pensar en cuáles son los principales retos identificados para la participación efectiva de las mujeres indígenas qué actividades se deben realizar para poder abordar estos retos quiénes serán responsables de hacerlo y qué aliados y aliadas necesitamos para lograrlo y termino diciendo que en realidad eso ha sido también no solo la implementación de las herramientas adaptativas sino que en este caso la metodología de la investigación que hemos llevado a cabo también ha tenido que adaptarse a un contexto que ha sido retador pero con el apoyo de NAMIAP y de verdad con el entusiasmo y el aporte y el conocimiento de las mujeres indígenas y originales con las que hemos trabajado hemos podido igual llevarlo a cabo y aquí algunas fotos del proceso muchísimas gracias y ahora invito a Melania Canales de NAMIAP para que nos dé un breve comentario Melania Buenas tardes con cada uno de ustedes hermanos y hermanas y bueno todos los que nos acompañan en este webinar un gusto saludarte Juan Pablo y bueno seguramente también a todo el equipo de CIFOR pues bien bueno hoy día sabemos que es el aniversario de NAMIAP que cumplimos 25 años de proceso organizativo además de 11 años de la también la construcción constitución de NAMIAP y verdaderamente como NAMIAP sabemos que tenemos un rol importante y el rol es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas los derechos colectivos individuales de pueblos y mujeres indígenas para nosotras el derecho colectivo y el derecho individual son inseparables para las mujeres indígenas y en ese sentido yo quisiera decir que nuestro trabajo siempre ha estado basada sobre todo de reducir esas brechas que existen que existen en los pueblos indígenas sobre todo en mujeres indígenas en la toma de decisiones en la toma de decisiones que se realiza sobre todo en el territorio y en esto yo creo que como NAMIAP hemos venido trabajando el fortalecimiento de las capacidades de nuestras hermanas el intercambio de experiencias el intercambio de conocimientos yo creo que ha sido muy importante uno de los trabajos importantes que venimos haciendo en NAMIAP asimismo también hemos promovido cambios normativos como podrán ver nosotros hemos realizado la modificación hemos trabajado la modificación de la ley de comunidades campesinas para incorporar una cuota de género del 30% en la lista de candidatos para comunidades campesinas ese es un trabajo que se ha realizado y que se ha logrado esa modificación y ahora está en proceso de implementación y asimismo bueno pues venimos trabajando desde ya hace años el tema de la modificación de los estatutos comunales de los estatutos comunales tanto andinas como amazónicas y en ese marco creo yo que además de la cuota de género también estamos trabajando unos capítulos en lo que se refiere para ejercer justicia indígena para la violencia o contra la violencia a las mujeres que ese es el día de hoy también que nos convoca el 25 de noviembre asimismo para nosotros ha sido una gran satisfacción haber sido haber bueno haber trabajado juntos con CIFOR esta colaboración en conjunto en esta investigación para poder desarrollar esta herramienta una herramienta para monitorear los cambios el impacto que se realiza en estos trabajos y cómo las mujeres indígenas están incorporadas también en la gestión y administración del territorio yo creo que esto va a ser muy importante para empezar a monitorear entonces y en ese trabajo yo creo que vamos a continuar y seguramente vamos a seguir también como mujeres indígenas y con CIFOR mejorando también esta herramienta y creo que eso es parte de nuestro trabajo y nuestro rol como organización también colaborar en estas investigaciones y conjuntamente trabajar eso ha sido una de las satisfacciones importantes sé que los minutos pasan muchas gracias Lania muchas gracias en verdad y en verdad ha sido creo que fue un final bastante bonito para esta investigación y un comienzo para la siguiente de que hemos podido colaborar tanto con NAMIA tanto con el Sarnam y bueno con otros socios y socias de que ya se van a seguir juntando mientras movemos hacia adelante tenemos algunos minutos para preguntas si es de que alguien de la audiencia tiene preguntas y las ha puesto en el chat de la plataforma si es de que no llegamos a cubrirlas ahora y tienen preguntas después por favor háganoslas llegar y se las vamos a mandar a los o las presentadoras para cada uno de sus temas y ya se pueden poner en contacto con ustedes sé que hemos tenido algunos problemas con los videos pero con la señal pero se va a compartir todo más adelante con la audiencia para que para que para que bueno para que lo puedan ver las partes que no que no que no llegaron a tocar me mandan un mensaje de algunos comentarios de que están en la en la en la plataforma en el chat y leo uno que dice los foros multiactor deben ser considerados como instancias en caso de conflictos y no como entidades supra permanentes es un tema que es bastante interesante es algo que hemos visto en la investigación no solo en el Perú sino en todos los los países en los que hemos trabajado de que en algunos lugares se pierde la oportunidad de crear de que un foro pueda funcionar como una especie de espacio para resolver conflictos o no solamente para resolver conflictos sino para transformarlos para no solamente como que arreglar algo que está ahí sino cambiar un contexto más amplio y sí de una manera estamos de acuerdo con eso y estamos sacando publicaciones sobre el tema tanto en castellano como en inglés que le vamos a ir compartiendo y lo que vimos en general es de que son oportunidades perdidas al tratar de tocar temas que no sean muy políticos o al tratar de no incluir algunos sectores de la población o algunos actores de que se les ve como si fueran personas complicadas porque tienen ideas muy diferentes a lo que el foro hace no se llega a realmente tener el tipo de conversación que pueda resolver conflictos hay otra pregunta de que se la paso a Marco a Marco Arenas de Cernam la pregunta dice ¿en la región Tumbes se está manejando estos foros de conservación hacia las áreas naturales protegidas o cuándo se empezaría a realizar arras? Gracias gracias don Pablo gracias al amigo que preguntó a ver la estructura de gestión de todas las áreas protegidas en el sistema está conformado como ya le indiqué una base física que involucra el paisaje o el polígono de conservación que es donde está el mandato tiene una alguien que ejerce la autoridad que en este caso es el jefe de la área protegida y dependiendo las competencias comparte las decisiones dependiendo del modelo propio de la administración y además en esa estructura de gestión compleja tiene un un foro multiactor todas por ley por mandato entonces ustedes pueden encontrar en el parque nacional Cerro de Motap o el Santario Nacional Manglares de Tumbes o en la Reserva Nacional de Tumbes un comité de gestión en algunos casos pueden ser unificados ahora lo que estamos haciendo es justamente cuando luego de la evaluación en Madre de Dios en Amaracaeri y en Alto Mayo con algunas debilidades de esta figura es tratar de cómo obtener la mayor oportunidad y riqueza de lo que nos permite un foro multiactor no solo para resolver conflictos sino para apoyar y consolidar la conservación para recoger los aportes de los grupos más vulnerables y también para evidenciarlos sobre las necesidades recuerden que la conservación está basada en el bienestar de la población local entonces es en esa lógica que los foros multiactor se convierten en una herramienta y en este caso esta herramienta cómo vamos nos va a ayudar seguro para todos los comités de gestión en mejorar esa performance en mejorar su proceso de reflexión y mejorar los impactos que requerimos de estas plataformas o foros multiactor muchas gracias muchas gracias marco y les recuerdo a las personas en la audiencia de que nos pueden dejar preguntas en el chat y se las pasaremos a los y las presentadoras de cada uno de esos temas le paso ahora la palabra de vuelta a Ann Larson para unas conclusiones breves y ya cerrar este evento muchas gracias y muchas gracias a todos por estar con nosotros ya pasamos la hora y nos alegra que algunos de ustedes todos los días sigan ahí bueno quiero comentar primero que con este estudio que en particular el enfoque de hoy es sobre el tema de inclusión y equidad no tanto sobre los cambios que se hacen en el terreno en términos de gestión de recursos y paisajes o jurisdicciones ¿verdad? obviamente mejorar la inclusión más equidad no garantiza una gestión ecológica digamos más sostenible lo que llamamos la parte de efectividad en el estudio GCS Red pero sí sabemos desde la ciencia que la inequidad socava la colaboración y la reciprocidad además obviamente la equidad e inclusión son valores en sí mismos muy importantes pero esta toda esta discusión realmente es para otro taller el tema otro tema que quiero tocar más bien es el concepto de espacios invitados realmente todos los foros que hemos estudiado son espacios invitados y estos siendo invitados por otros al espacio tienen ciertas limitaciones y creo que una de las esperanzas que tenemos es cómo convertir estos espacios invitados en espacios propios y creo que la tenemos la idea que estas herramientas que se han construido conjuntamente y además que se puede adaptar con cada foro dan una oportunidad para ayudar un poco a crear estos espacios invitados digo convertirlos en espacios propios y creo que el mejor ejemplo de esto es la herramienta de Onamiap que realmente fue no es parte de un foro que otra persona inició o organizó sino que fue construido completamente desde sus bases con respecto a la herramienta obviamente como cualquier herramienta los resultados dependen mucho de la implementación y se me ocurren tres cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno piensa en utilizarlas primero cómo se implementa obviamente cualquier cosa se puede hacer mal se puede hacer desde arriba de manera superficial para llenar un requisito cortar la reflexión o incluir en la reflexión esto no va a mejorar la situación de equidad obviamente como dijo Marco dijo específicamente que quieren que el colectivo es el que implementa esta herramienta y no es algo desde arriba que se haga de esa forma segundo el contexto en que se implementa mucha desigualdad desconfianza o hasta dependencia de algunos en otros en el mismo foro puede traer hasta riesgos para la gente que no quiere dar respuestas honestas es decir conversar en sí no resuelve inequidades por sí solo ¿verdad? entonces puede ayudar a generar confianza a entender diferentes percepciones o perspectivas pero en ciertas circunstancias puede ser que no es tan avisable pues hay que pensar un poco seriamente en el contexto en que se implementa y último creo que lo muy importante es para qué se implementa como el foro en sí hay que contemplar y estar claro para qué se está haciendo es tener como meta entender que hay que mejorar la equidad y debe ser entendido como meta de la implementación de la herramienta en ese sentido vuelvo un poco a lo que dije en mi presentación que debe ser parte como el foro mismo debe ser parte de una estrategia de cambio hacia la equidad y la sostenibilidad entonces ahí termino con mis comentarios creo que quiero volver a invitarles a todos los que están escuchando en este momento a los otros dos talleres de la próxima semana en martes primero de diciembre tenemos el taller sobre lecciones y perspectivas de actividades subnacionales de red más en Perú hallazgos desde el terreno de 11 a 12 hora de Lima y el miércoles 2 de diciembre tenemos el último taller en el serie que se llama contribuyendo al MRV RedMás y la contabilidad de GEI en el Perú de las 10 a las 11 hora de Lima el próximo miércoles entonces los vuelvo a agradecer a todos y muchas gracias muchas gracias con eso damos por terminado el webinar hemos visto algunas preguntas más en en el chat y bueno quizás las podemos responder en los similes que ya mandamos a todos los participantes y todas las participantes con los materiales del evento muchas gracias y bueno les invitamos a seguir participando en los dos webinars más que quedan como parte de este evento más amplio chau hasta luego chau